En su segundo día de entrenamiento de rumbo al duelo del próximo sábado ante Toluca, Chivas puso énfasis en el trabajo táctico. El rebaño sabe de la importancia de prolongar la racha de cinco juegos sin perder en la liga con un triunfo ante los diablos, es por ello que no dejó pasar tiempo para mejorar su funcionamiento colectivo. La práctica de este martes inició con la entrada en calor, que como es habitual destacó por la movilidad en sus ejercicios. El técnico Ignacio Ambris tomó el control del entrenamiento para dirigir el trabajo táctico que inició con recorridos a la defensiva en espacio reducido. Posteriormente el estratega rojiblanco continuó la actividad táctica con mayor fluidez y el aumento progresivo del espacio hasta terminar en la totalidad de la cancha con gran intensidad. Fue así como Chivas comenzó a perfilar su estrategia que llevará a cabo contra Toluca el próximo sábado en el Estadio Unilife. Y ahora contra Toluca sabemos que es un equipo fuerte, un partido que va a estar muy difícil, peleado, pero vamos a hacer todo lo posible con el trabajo que venimos haciendo para sacarlo adelante.